Me gusta mi reggae Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mi Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, dura, 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 dura Tatura, mano arriba, porque tú te ves bien Tatura, mamatita, te fuiste de nivel Tura, mira cómo brilla tu piel Tatura, dímenos, dímelo con el que Tatura, yo te doy un 20 de 10 Tatura, dura, dura Tú eres la máquina, la máquina del baile Si no tienes nadie, verte pa' mi brazo caire Ese perfume se siente en el aire Algo con Argentina, tú me traes los Buenos Aires Estás poderosa, media escandalosa Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra Cosas, sí, pero un delito hecho de que estás hermosa Te arresto en mi cama y te pongo las esposas Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienen el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, dura, 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 dura Tatura, mano arriba, porque tú te ves bien Tatura, mamatita, te fuiste de nivel Tatura, mira cómo brilla tu piel Tatura, primero dímelo con el que Tatura, yo te doy un 20 de 10 Tatura, dura, dura Me gusta como vuelve de ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, plan, plan Si me dejen esa curva le doy pam, pam Cuando tú recetas no se tapa con este Me gusta como vuelve de ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, 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 plan Si me dejen esa curva le doy pam, pam Belleza retumba, la otra pa' la tumba Uno, dos y tres Vamos a darle la envidia que se calle Saludo a toda la nena que paraliza la calle Como tú te llamas, de dónde tú eres Dame el número pa' entrar contigo en detalle Tienes el toque, toque, toque Pareces una estrella formándole por otro Tienes el toque, toque, toque Ese que es en el sender cuando subes una foto Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, dura, 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 dura Que está dura, mano arriba, porque tú te ves bien Tatura, mamatita, te fuiste de nivel Tatura, mira cómo brilla tu piel, está dura Dímelo, dímelo, ¿cómo me queda? Tatura, yo te doy un veinte de dieta Tatura, dura, dura Tú quieres ser ser, otra como tu, mami, no hay Vengate, dale, pum, pa, y pa, y que tú quieres ser ser Otra como tu, mami, no hay Vengate, dale, pum, pa, y que tú quieres ser ser Otra como tu, mami, no hay Vengate, dale, pum, pa, y pa, y que tú quieres ser ser Corra como tu mami no, venga te dañe por mamá Rejumbando la bocina te aseguro, tiro de tarita que en el disco duro Y we're over, que por esta liga no se estome Dura, 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 lo hice